Las normas de youtube dicen que solo tengo 30 segundos para captarte o si no abandonas el vídeo Pero la verdad eso no es justo ni para ti ni para mí Así que vamos a saltarnos las normas solo por una vez Solo por este vídeo vamos a hacer un trato entre tú y yo Quiero que te imagines que he dicho algo impresionantemente atractivo Que dices oh dios mío tengo que ver el vídeo hasta el final Porque te aseguro que si me haces caso no te vas a arrepentir Hoy os presento estreno mundial New Handsome Appearance Mi nuevo libro Se titula La Tinta En principio va a ser una trilogía que se titulará más allá de la magia Y en este vídeo os voy a explicar en qué consiste el libro en sí La portada como podéis ver es una pasada Tiene efectos especiales no se ven muy bien en la cámara Pero tiene todo esto como resaltado mola un montón Efectos especiales Estoy haciendo un sorteo especial del libro Porque puedes llevarte dos libros uno para ti y otro para tu amigo La única condición es que tenéis que estar suscritos al canal Y que tanto tú como tu amigo tenéis que comentar Así que no olvides compartirlo con un amigo al que sepas que le gusta mucho la magia y todos los libros de fantasía y de criaturas y cosas así Y ahora sí empezamos con el vídeo Y en este vídeo os voy a explicar de qué va, os va a encantar Estoy segurísimo, es que no pretendáis que hable mal de mi libro Y os he traído a mi novia y a mi mejor amigo que son las dos personas que se lo han leído entero Aún no ha salido, sale mañana día 14 así que es muy probable que cuando lo estés viendo ya haya salido en tu país Va a seguir en toda Latinoamérica y en España Primero de todos leeré la sinopsis De hecho también tengo otro testimonio ahora que lo pienso Mai, ¿Qué te pareció el libro Mai? Mira como lo leí interesante ¿Veis lo interesante que es? ¿Te está gustando o qué? Oh dios, Germayoni muere Están cantando eh No para de mirar el libro Cuéntanos que te ha parecido Buenísimo, me encanta, excepcional, genial, épico, majestuoso, comprenlo por favor ¿En serio? Ahora dame el whiskas Y es que simplemente en 30 segundos no puedo explicarte por qué te va a encantar Te va a llevar este libro a un mundo de fantasía que he creado dentro de él Lo primero de todo que voy a hacer es leeros la sinopsis Que es normalmente lo que es primero En cuanto ves un libro De hecho puestos a darle publicidad Porque yo mismo si no lo vi en yo del libro ¿Quién va a hablar? Puestos a darle publicidad exageradamente buena Vamos a fingir que está mi novia aquí atrás leyendo el libro súper interesante Que es el nombre de la protagonista Es una chica especial Le han diagnosticado una enfermedad mental Y no tiene muy buena relación con sus padres Ni con sus compañeros de clase Se siente incomprendida y fuera de lugar Pero un día encontrará a alguien que parece estar de su parte Necesitada de atención Y de personas que confíen en ella Depositará todas sus esperanzas En el nuevo profesor recién incorporado al instituto Pero nada es lo que parece Muy pronto la joven se verá inmersa en un mundo fascinante Habitado por criaturas dotadas de poderes sobrenaturales Y en el que todo está presidido por la magia ¿Quién se atreverá ahora a acosar a Esbella? Sobre todo en este libro Creo que muchos os podéis sentir identificados Porque he tratado de reflejar en él Lo que muchos hemos pasado en el colegio Que son traiciones de amigos Gente que es mala en el colegio y se sale con la suya al final Pero lo bueno de todo esto es que va a haber un giro mágico al respecto de todo eso Con dimensiones paralelas Otros mundos alternativos con el nuestro Para hacer como una especie de agujeros de gusano Lo que puedes... bueno No os explico más De hecho si os voy a explicar lo que es un agujero de gusano Imaginaos que esto es el espacio Pues si nosotros pudiéramos doblegar el espacio Y hacer un corte justo por aquí Dios Esto sería lo que viene a ser un agujero de gusano Ahora el espacio lo tienes totalmente plano Pero tienes dos agujeros Que si entras a través de ellos puedes transportarte a otra dimensión No me preguntéis porque tengo un cuchillo en la mesa ¿vale? Una pequeña lección de ciencia De hoy Es solo teórica De todas formas si no está en vuestra librería Porque estarán las librerías más grandes Pero si queréis una librería de pueblo Local o pequeñita Lo que sea Simplemente Idles con el título del libro El autor Y les decís por favor ¿Puedes encargármelo? Y sea cual sea la librería Si no lo queréis comprar por internet Vais hasta la esquina de vuestro pueblo Y le pedís ¿Puedes traerme un ejemplar de este libro? Y ya os lo traen Además el libro Cada capitulo tiene ilustraciones Que son muy chulas No se ve muy bien en la cámara Y os voy a buscar una que creo que es Uno de los momentos más bonitos del libro Que es el momento preferido de todos Esta ilustración también está muy chula Este creo que es uno de los momentos Que más ha gustado a todo el mundo Que lo ha habido hasta ahora Como podéis ver Bueno Hace un poquito de spoiler Tampoco es mucho spoiler Pero os aseguro que este momento Os va a encantar Está justo antes del capitulo 6 Es genial Este momento ¿Te gustó ese? Este momento a mi cuando lo escribí Me puse la piel de gallina Yo mismo que lo estaba escribiendo De hecho cuando le dais el libro entero Miraréis la portada y direis Claro Como no me di cuenta Hay spoilers en la portada Pero que no sabréis hasta el final del video Del libro que diga Vamos a llamar a mi amigo A ver que dice El creo que es probablemente El mayor fan De este libro Creo que no hay más fan Que el de este libro Sinceramente Saludad a my friend Saludad Hola como estáis Y básicamente El ha sido De los primerisimos en leerlo Lo leía nada más Nada más le pasaba un capitulo Lo estaba ahí leyendo Me estaba insultando Cuando no tenía más Leerlo aquí porque El iba a vender mejor el libro Que yo mismo Es que está genial Porque es que te hace sentir Que la magia Podría ser real ¿Sabes? Que está en la vida cotidiana En las cosas que no conocemos aún todavía Y que podría existir Lo que te hace meterte ya De cabeza al libro Todos los capitulos son muy buenos Y en cada capitulo hay claves Aprovecha las incógnitas Que tenemos Sobre estas enfermedades Y todas las cosas que no conocemos Para darle un toque misterioso Que te hace dudar De quién está loco de verdad Y quién está viendo la realidad Tal y como es en la realidad Pues la verdad es que lo que hizo Que me enganchara Fue esa necesidad que tenía yo De sentirme dentro De un mundo de fantasía de nuevo Y de sentirme parte De un mundo único y especial Y llevaba buscándolo mucho tiempo He visto Todo el mundo conocéis Las películas Estas que han ido saliendo Que no voy a nombrar ninguna Pero vaya Que no consiguen llevarte A la fantasía ¿No? Y meterte dentro de la historia de verdad Y esta Por fin Después de muchos intentos Y muchos escritores que lo han intentado Lo consigue de verdad Yo mientras lo leía Me sentía dentro de un mundo mágico Y es que es una historia tan Tan genial Y que te introduce tanto Que no vas a querer que el libro se acabe nunca Madre mía tío Es que... Que bien te ha quedado Que bien te ha quedado Es que... Que bien te ha quedado también Madre mía tío Es que... Yo pienso que dice estas cosas únicamente porque es mi amigo No me lo creo tanto la verdad No, 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 no De verdad tío No lo pienses así Si otras veces te lo he dicho Tu libro anterior me gusta Pero no llega a este punto de este libro Este libro es el culmen De esto va a salir una película tío Si es que tiene unos momentos tan explosivos y inesperados Que te dejan la boca abierta Y que te dejan con las ganas de comerte el libro Para leerlo a toda velocidad Y no lo digo porque lo hayas escrito tú y tú seas mi amigo Lo digo como lector que lleva buscando muchos años Un libro de fantasía que te haga sentir en otro mundo Que te haga fliparlo en colores Vale Esto lo consiguió para mí Harry Potter Desde entonces nadie más ha conseguido eso Que te haga sentir como un niño mientras estás experimentando el libro Madre mía me pones a piel de gallina tío Uff por dios No es verdad Algo más que te apetezca decir Lo que he comentado antes de las enfermedades mentales Todo esto va en la primera parte del libro Y según vas leyendo más Cada página que avanzas el libro es mejor Y es mejor Y es mejor O sea que podéis imaginaros lo genial que es Lo que yo considero la segunda parte del libro Donde ya ahí empiezas a experimentar Unas sensaciones exquisitas de la élite En el que visitas lugares con un trasfondo Y con una descripción tan visual Que te lo imaginas Y te sientes allí de verdad Porque está tan bien descrito Y con tanto trasfondo Que te sientes en esos lugares Y esos lugares no tienen desperdicio Ninguno Hay localizaciones No sé si puedo decir una localización ¿Puedo decir una localización? Dilo, dilo, dilo Vale Ahí Se ha cortado Hola Hola Nos ha dejado con el spoiler en la boca Dijiste hay una localización Y se cortó Y se cortó Vale Hay una localización Es una prisión mágica Es tan flipante Y está tan bien descrita Que te pone los pelos de punta Mientras lo estás leyendo Porque dices Madre mía Esta prisión Tiene que ser bestial Y te imaginas dentro de ella Te imaginas las diferentes zonas Te imaginas los presos que hay dentro Que los describes todos Vaya Es que eres un crack tío Escribiendo No puedo decir más De verdad No quiero spoilear ¿Para qué tengo abuela? Si estás tú Macho, otras cosas te digo que no Pero otras cosas que te digo que sí Pero esto Esto Este libro de verdad Tenéis que leerlo Porque va a salir la película De la uno, de la dos Y esto se va a convertir en una saga Como Harry Potter Y para mí La supera en muchos puntos Bueno No sé por qué he dicho yo Que tenía que hablar bien del libro Si ya habéis escuchado a mi amigo Que lo pone por las nubes Exagerado Pero no porque sea su amigo Porque he leído el libro ya Yo lo digo porque yo ya lo he leído Cuando vosotros lo leáis Por favor Hacerme saber a mí Y a dar a lo que pensáis Que va a ser esto básicamente O va a hacer experimentar Unas sensaciones Que no han conseguido otras historias Durante muchos años Bueno espero que Espero que lo podáis leer Ojalá se sacara una película de él Sería un sueño hecho realidad La verdad No os olvidéis Podéis ser encargado en cualquier librería Se llama La Tinta El título es Más allá de la magia El autor es Dalas Que obviamente soy yo Mola mucho La portada Está dibujada por una amiga mía Que es ilustradora Yo le di todas las bases De cómo dibujarla Quería que fuera todo con galaxia Y con la parte de abajo así blanca Como si fuera una rotura Como si tuviera rota la página Que es lo que está Y entonces Fuera toda la galaxia Que es también otra parte Lo que estoy diciendo Que es toda la metáfora en sí El libro de la magia Escribir los libros Con la magia con los libros De que si no leías el libro De hecho empieza el libro Con una propia metáfora con eso En fin nos va a encantar No os hagamos más spoilers Obviamente ella me quiere mucho Así que no os esperéis una crítica mala No Obviamente no Tengo que decir que no se me da muy bien Hacer críticas En plan No soy de leer muchos libros de fantasía Porque a veces me parecen un poco No sé Infantiles Puede ser Y la verdad es que con este libro Me ha pasado todo lo contrario Me ha gustado desde el principio Y a pesar de ser una temática Que a mí al principio Podría parecer que no me gustara Me ha encantado Desde el principio Me ha enganchado A temática así de fantasía De magia De mundos alternativos Es algo que Aunque hay muchos libros así Pero ninguno Como este Y la verdad es que vais a pensar Que es que lo digo Porque está aquí Pues no, pete Para que veáis que es sincero El anterior libro No se lo acabó No me gustó tanto, no, en verdad No me ha gustado tanto como este Y se lo dije desde el principio Que este me ha gustado muchísimo más que el anterior O sea, lo que más me gusta sobre todo Es que nada es lo que parece Y eso me gusta mucho en los libros El hecho de que Parece que una cosa va por una parte Y de repente te hace un giro argumental Que dices Ah, esto no me lo había imaginado así Y eso es algo que a mí me gusta mucho en los libros No sé He puesto mucho énfasis En que hay un montón de giros argumentales A lo largo del libro Hay varios por la mitad Uno de hecho de ellos es muy fuerte Que viene justo al principio del libro No os voy a hacer spoilers Hay varios de hecho Hay muchos Y eso es algo que hace que Que no puedas dejar de leer el libro Y eso Que nada es lo que parece Entonces puede que estés leyendo una cosa Un personaje que pienses que es de una manera Y te sorprende Y es totalmente diferente Otra cosa que os tengo que decir sobre el libro Es que tiene un poquito de romance por en medio No romance Como os podéis esperar Es un romance diferente No es un romance explícito En plan chico que se enamora de chica Y al revés No, no es como un poco más todo Y divertido Y divertido Es más realista Mucho más realista Y divertido Yo creo que es muy divertido Tiene escenas muy graciosas Y de hecho si os lo leéis Probablemente os pasare como a mi Que veréis que os sentís identificados Porque a quien no le ha pasado Algo así Como le pasan a ellos ¿Verdad? Si Otra cosa muy guay Que me inventé para este libro Es que la magia No es hecha de cualquier manera No simplemente hace un hechizo O con varitas O cosas así La magia y todo el libro en sí Es una propia metáfora De como se hace la magia Es decir Toda la magia aquí Se basa en que Tienen libros Que escribiendo o dibujando en ellos Provocan la magia Pero al mismo tiempo Tú tienes este libro en la mano Y se está creando magia en tu cabeza Mientras tú lo estás leyendo Porque ese mundo no existiría Si tú no estuvieras ahí para leerlo Entonces todos Todo el libro en sí Es una metáfora Que creo que me quedó muy bonita Sobre Como la magia se hace en los libros Al mismo tiempo Tú estás leyendo el libro Y tengo preparadas algunas cosas Para esa temática en concreto Es genial Es que no quiero Muchos spoilers tampoco El mundo mágico Que eso sí que tenéis spoilers en la Sinopsis del libro Está basado sobre todo En cosas mitológicas Un poquito deformadas Pero a la mayoría que hay Son cosas Combinadas con la mitología Como si la mitología que hubiera en nuestro mundo Fuera real pero en otro mundo Y como si todas las historias de magia Y de mitología Y de dioses Y cosas así Eran más o menos reales Pero vistas desde la perspectiva De la otra dimensión Salen bastantes personajes Aparte de Esbella Que es la protagonista Salen muchos personajes No sé Como que te acabas encariñando con todos Aunque no todos Al final Lo que parecen Como ya he dicho No sé Está muy muy chulo Y es muy divertido Y yo creo que Es que lo tenéis que leer Os va a gustar muchísimo Pero sobre todo no os pegáis una lectura En plan infantil Porque tiene algunas cosas fuertes Algunas cosas Y tiene cosas duras Puede decirse Tampoco es tipo Juego de Tronos No Un intermedio Pero Para acabar Me gustaría Queridos la primera parte De la dedicatoria Ya es lo último que hago Ya después de esto no hay nada más Espero que os encante el libro Recordad que está a la venta Mañana día 14 Está a la venta en todas las librerías Si no está en vuestra librería La podéis encargar Y os voy a leer la intro Vale, que para mí es Muy emotiva Es... Significa mucho para mí Vale Quiero aprovechar este momento para decir Que ya está bien de humillar A los que nos gusta la pizza con piña Somos personas Merecemos respeto por favor Y como esto es una dedicatoria Quería dedicar Este libro primero de todo A mi bisabuela Que murió sin poder leer Siquiera el primero que escribí A escaso tiempo de sus 100 cumpleaños Y que fuera el mayor fan De las chorradas absolutamente absurdas Que escribía cuando era un crío Aunque ahora sigo escribiendo Las mismas chorradas Ojalá hubiera podido ver Como publicaba mi primer libro Eso era algo Que a ella siempre le había hecho ilusión Y me lo repetía constantemente Que tú vas a ser escritor Ojalá existiera algo después de la muerte Y pudieras leer esta dedicatoria Ojalá pudieras ver lo que conseguí Que llegue hasta aquí Es más larga la dedicatoria Pero... Solo quiero leer ese primer párrafo Ya lo veréis cuando lo tengáis en vuestro poder Espero que os encante Ha sido un año de escribirlo apasionante para mi Tendrá la segunda parte muy pronto Estoy escribiéndola Ahora mismo Y nada Habrán firmas seguro En Madrid y Barcelona 100% Otras ciudades de España Lo más seguro es que sí Y para que vaya a Latinoamérica El libro tiene que venderse bastante En Latinoamérica No soy yo el que lo decide Es la editorial Así que... A más éxito pueda tener el libro En Latinoamérica Más probable es que pueda ir Hace poco estuve en México De hecho este lobo Me lo compré en México Y me encantaría poder volver a ir Poder volver a México Argentina, Colombia, Chile Cualquier país Me encantaría poder ir A hacer eventos en vuestra ciudad Y hacer una lectura del libro Los eventos no serán tipo firma Serán más tipo lectura del libro Serán más guays Que las firmas Porque las firmas solo se puede dedicar 30 segundos o menos A cada uno Pero esto será una especie de show De una hora Hora y pico En los que estaremos todos Y hablaremos del libro Y haremos muchas cosas Preguntas Cosas así, ¿vale? En fin, no os saltaba más Muchas gracias a los que les llevo hasta el final Os lo agradezco muchísimo Por esa intro rara que hice Y nada Espero que os encante Y que os lleve A mundos que me he inventado para vosotros Y ahora sí, como siempre Hasta mañana Amiguitos míos A ver qué tal sale A ver qué tal Estoy muy nervioso ¿En el vídeo? Sí, sí, sí Estoy nervioso por el vídeo Estoy nervioso por... Por todo... Uy, no he parado de acabar Estoy tan orgullosa de ti Uy, no he...